Creo que en eso anda también Bob Pop, que me acompañaba en la conversación, pero que sigue aquí. Hola, Bob, buenas noches. Hola, André, buenas noches. Y que me imagino... Sí, dime, dime. No, que estaba pensando que, joder, la audiencia, ¿no? De tener una biotecnóloga que salga yo mamarracha a hablar aquí me parece decepcionante. No, pero la gente... Yo creo que nos pasa lo que les pasa a mucha gente, que están haciendo videoconferencias, algunas van bien, otras sin motivo aparente no funcionan. Como venimos repitiendo también en el programa, mucho le estamos pidiendo a esta red y mucho está dando como para que encima alguna vez falle, ¿no? Oye, ¿tú estabas también ahí pensando un poco en el día después, los días después? Sí, es que no he parado de pensar en esto, en el que... O sea, cuando salgamos de todo esto, ¿cómo vamos a salir? Yo he estado dándole como vueltas a distintas opciones y creo que vamos a salir con ansiedad. Y cuando, además de salir con ansiedad, vamos, cuando se instale esa nueva normalidad de la que nos hablan, esa ansiedad yo creo que se va a transformar en frustración porque estamos generando demasiadas expectativas para cuando esto acabe, porque yo creo que tampoco va a acabar del todo nada, ¿no? Yo el otro día pensaba yo sola en mi casa, así como en claro oscuro como estoy ahora. Decía, vamos a salir como... ¿Tú sabes cuando enciendes las luces a las 6 de la mañana de un after o de un cuarto oscuro? Pues va a ser un poco así, vamos a ir empastilladas y frustradas. Yo es como considero que es una de las opciones no muy alentadoras, yo lo sé. Y la otra es que salgamos tan salidas como perras, tan calientes, tan rijosas, todas que hayan estado en casa esperando este momento del coito. Que yo creo que se van a instaurar coitos constantes, aplausos en los balcones solo para felicitarnos por el coito que acabamos de echar. Y además, como yo creo que vamos a salir con cuerpos un poco colganderos, vamos a tener como coitos democráticos. O sea, por fin el sexo va a ser la cosa más democrática, con lo cual es una buena manera para quitarse la ansiedad y la frustración con la que probablemente saldremos. Son como variables que estoy manejando. También manejaba... Es que a lo mejor no salimos de esta. Es que de esta nos tienen que sacar. Salimos, pero es que nos van a sacar. Y yo creo que va a haber dos opciones. O nos sacan en brazos o nos sacan a hostias. Y yo creo que eso depende un poco de todos nosotros. Yo estoy con todo eso en la cabeza, además de estarme viendo en pantalla, que tengo un gloria oscuro que me estoy gustando mucho, como de fotógrafa de moda así de los años 50, que yo esto tendría que explotarlo más en el medio televisivo. Pues sí. Vale, entonces... ¿Qué piensa? Me parece muy interesante. Yo también ando por ahí pensando en que el mundo que nos encontraremos no será ni mucho menos el que queremos encontrarnos. Claro. Entonces, en la aceptación de esa nueva normalidad, que ya da rabia al conceptito, pero bueno. Sí. En la aceptación de lo nuevo radicará una cierta salud mental, porque ni serán las vacaciones como esperamos. Alguien dice, ni las navidades como desearíamos. Bueno, a todos los niveles, o sea, no sé cómo lo vamos a llevar. Y luego estamos soñando con una libertad que, a ver, tampoco entramos con ella puesta. Con lo mismo esta libertad de la que estamos esperando, yo que sé, a lo mejor en vez de echar de menos libertad, lo que estamos echando de menos es la productividad. Que eso también da un poco de susto. Bueno, vamos a esperar unos días. Pero es que Barcelona está que lleva lloviendo 72 horas seguidas. Madre mía, es como si el tiempo dijera, bueno, ya que no salís, limpio la ciudad, ¿no? Un poco. Exacto. Cuando salgamos nos va a gritar, no me viséis los fregados. Yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a tener que vivir en nuestras carnes colganderas. Pues con esas carnes, mira, ahora vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar con Raúl Gómez, que sabe de deporte. A ver si nos pone un poco a tono. Él es todo malo. Bueno, Bob, muchas gracias. Te espero aquí cada día para comentar lo que tengamos por la cabeza. ¿Vale? Muchas gracias, amigo. A ti, un beso. Adiós, adiós. Estamos por ahí dándole vueltas. ¿Cómo será el mundo? Nos lo cuenta Iñaki Gabilondo, ¿no? O intenta buscar respuestas, pero las preguntas siguen y siguen y siguen. Bueno, vamos a ver el micromundo de Pere Aznar, nuestro compañero. ¿Cómo está? Este sí que nos interesa y podemos dar un testimonio. Adelante, Pere. Soy la representante de Valentina y me parece que no está cobrando nada por los vídeos que estás haciendo con ella. ¿Un 10% os parece bien? No, no, no. Un 40. Pere y Sinta House. Y todo el mundo dice Pere y Sinta House. Y una vez más Pere y Sinta House. Grabando. Estoy aquí. Estoy aquí. Aquí. Eso es. En el reportaje de hoy vamos a ver diferentes opciones para hacer cosas con la familia durante el confinamiento. La primera, planear un atraco al Banco de España. Luchadme atentamente. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y si nos encontramos algún guardia? Le mordemos todo el culo hasta los huevos. La segunda opción es jugar a las peluquerías con tu familia. Quería cortarme las puntas solo. Vale, perfecto. Bueno, pues la peluquera está ahí. Y la tercera opción, revolucionar en familia el mundo del trap. Confinados en la casa. Quiero salir. Sácame de aquí, papi. Para leitmotiv. 40 días, sí, aquí en mi casa. Este virus es que nunca se nos pasa, ¿no? El secreto de hacer pan. Está en la masa, Valentino, de los deberes pasas. Hasta los huevos deben lo mismo, la misma cara. Videollamadas actualizadas. En los balcones, canciones pasadas. Por las paredes, toda la familia. Y por las redes, los gilipollas muestran sus filias. Hasta los huevos de estar en casa, sí. Este virus es que nunca se nos pasa, ah. Ah, ah, ah. Bueno, pues seguimos. En fin, hay invitados, y eso lo decimos con todo el conocimiento de causa, que son un auténtico chute de energía positiva. Eso es lo que sucede cada vez que pasa por este programa en su versión antigua, en su versión clásica, Raúl Gómez, nuestro compañero también en Movistar, que ha estrenado un nuevo programa propio. Se llama Superhumanos. El mundo está lleno de seres extraordinarios, personas desconocidas, con sorprendentes capacidades, que habitan en los confines del planeta. Y yo voy a viajar hasta ellos. Quiero integrarme en sus comunidades para entender qué les hace tan diferentes y tan especiales. Descubriré cuál es su poder y me enfrentaré a él. Estoy a punto de conocer Superhumanos. Buena pinta, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí en casi como todos. Y la verdad es que bien, la familia bien, viendo la pequeñaja como ya empieza a ratear con fuerza y siguiendo los pasos. Y la familia bien, que ahora es lo más importante. O sea que no me puedo quejar. Joder, estaba pensando yo qué contraste y en tu caso más. Porque hay profesiones que más o menos están notando el confinamiento. Bueno, todos, ¿no? Pero hay algunas profesiones que todavía más. Tú que no paras de viajar por el mundo, como acabábamos de ver. Y ahora todo tu mundo es reducido a las cuatro paredes de tu casa. ¿Cómo lo llevas para un inquieto como tú? Sí, la verdad es que los últimos años, los últimos cinco años que he viajado tanto y tanto y tanto, tantos países, estar en casita, es una cosa diferente para mí. Y la verdad es que lo estoy llevando bien. Lo estoy llevando bien porque de tanto viajar muchas veces aún no se nos olvida estar en casa. Y estar en casa, con la familia, haciendo... Ahora somos multimillonarios en tiempo, en tiempo hogareño, en tiempo de estar con la familia. Y lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando y lo estoy llevando bastante bien. No estoy echando de menos por ahora viajar, ni correr. Creo que me he concienciado muy bien de que hay que estar ahora en casa, que eso es lo básico. Y ya tendremos tiempo para viajar. Y bueno, cuando tengo añoranza, pues me pongo algún programa mío anterior de algún viaje y me lo miro. Ya, claro. Será por viajes. Que, oye, por cierto, ¿tienes ya los programas grabados? ¿Sí? ¿Te dio tiempo a hacerlos todos? Sí, son seis programas esta temporada de superhumanos y me dio tiempo a hacerlos. El último estábamos grabando en Uganda justo en febrero, la última semana de febrero. Y a la vuelta ya es cuando el mundo empezaba a ver que esto no era un virus solo que estaba en China, sino que esto era una pandemia. Y nos dio tiempo a grabarlo. Y justo llegamos y a las dos semanas creo que fue el estado de alarma. O sea que, por suerte, nos ha dado tiempo a grabar toda la temporada. Ah, qué bien. Pues bueno, esto que quede claro, ¿no? Toda esa producción ya está en casa y, por lo tanto, se podrá ir viendo aquí en Movistar. Que se agradece un montón ahora estos días encerrados, ¿no? Cuando vemos programas de naturaleza, de mundo, de viaje. Parece que respiramos mejor. Al menos a mí me pasa. Me estoy hartando de documentales. Es una barbaridad. O sea, oye, sabiendo que venías y que eres... Ahí está, superhumanos. Sabiendo que venías y que eres un promotor del deporte, del running, de... Bueno, más divulgador que tú ahora mismo, no sé si hay otro, yo he convocado a mis compañeros a que se unieran a la charla. Y solo se apuntó a uno. ¿Y quién ha sido el elegido? Pues ahora lo vas a ver. Mira, te presento al elegido, que es Miguel Maldonado. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Pero te veo fuerte como un rayo. Como un toro, ¿eh? Yo que estoy ya listo. A ver, a mí se nos ha contado que aquí íbamos a hacer mucho deporte, pero estamos aquí hablando de Uganda y no sé qué. Yo me quiero ciclar ya. Estamos calentando. Ah, vale, vale, guay. Claro, estamos hablando con este muchacho. Estamos diciendo las cuerdas vocales que son para no forzarlas. Y después ya nos metemos al trapo. Claro, vamos hablando de superhumanos y para los superhumanos vosotros, ¿eh? Sí, también, sí. Te digo una cosa, Maldonado. Si yo llego a saber que tú te presentabas vestido con la camiseta del Real Madrid, igual lo hubiéramos dado dos vueltas al tema, ¿eh? Esta es la que me regaló Yul. Yul. ¿Yul? ¿Cómo se dice? Sergio Yul, sí. Sergio Yul. Yul. Cuando estuvo ahí el late. Sí. Es la persona más maja que existe sobre la faz de la Tierra. Ahí me has pillado. Ahí me has pillado porque también tengo debilidad. Es majérrimo. Sí. Majérrimo. Sí, sí. Eso te... Ya, claro. Bueno, oye, Raúl, a ver, dices que no estás haciendo casi nada en casa, pero tu cuerpo, con la talla que le has pegado, algo te pedirá, ¿no? ¿Qué podemos hacer los simples mortales aquí en las casas, por ejemplo? Sí, o sea... Intento, pues, no sé, llevamos casi 40 días encerrados. He entrenado una vez por semana, básicamente. Bueno. Una vez por semana, básicamente, para mantener un poquito, para sudar, para sacar las endorfinas, porque, claro, yo he generado muchas endorfinas a lo largo de mi vida. Y ahora es como hay mucha endorfina contenida queriendo salir, entonces tengo que darle una vía de escape, porque a lo mejor me exploto de hormona de felicidad interna sin poder sacarla, claro. Claro, 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 claro. Entonces, mira, si te parece, nos das una rutina básica a los sedentarios, ¿sí? Mira, yo lo he dispuesto todo. Yo estoy listo, ¿me pongo la cinta? Venga, a ver, yo he puesto otra cámara aquí para hacer como un gimnasio indoor. Vamos, el grito. Y, a ver, usted dirá. Venga, yo me pongo la cinta, me pongo la camiseta, porque yo soy como un superman, siempre llevo la camiseta. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, pero ya! ¡Madre mía, es clásico! Espera, dame, ¿qué te doy? ¿Tienes un auricular? Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro auricular? Aquí lo tienes, tú, espera. Toma, auricular. Está ahí, está Raúl, ¿verdad? Estiro mientras, Raúl. Estiro mientras. Aquí estoy. ¡Hola, Raúl! Vete estirando, Maldonado, no quiero lesiones. ¡Maldonado! ¡Maldonado! ¡Eh, Maldonado! ¿Qué pasa? Toma, para ti, Maldonado. ¿Qué pasa en la contra? No quería hacer dos tazas. Un alito, un alito, un alito, un alito, un alito. Silvia, tienes todos los elementos para hacer deporte. Y todos, porque en casa hay menores. Bueno, también, os quiero recordar que esto es una demostración. Sí, vale. Exacto. Vamos a hacer unos ejercicios que haciendo esto, con varias repeticiones, ya no hace falta hacer nada más. O sea, que vamos empezando con un spinning para ir calentando las piernas, así como corriendo en el sitio. Cuídate para atrás. Espídate un segundito. Esto para romper a sudar. Joder, romper a sudar. Claro que tantas horas se ha asopado, pues no agradece moverse. ¿Qué tal va, Maldonado? Que te veo bien. A tope, a tope, a tope. Que se me cae todo. Buen culo, André, buen culo. Gracias. Vamos, André. A ver. Venga. Se nos va a poner el culito. Otro ejercicio. Sentadillas. Este es clave. Este hay que hacerlo sí o sí. Aquí. Espalda recta, bajamos culo y para arriba. Venga, el perfil a cámara. Aguantando un poquito abajo. Estás haciendo la cámara lenta, ¿eh? Utilifica las patas, ¿eh? Venga, Maldonado. Hay que hacer más de dos. 30 segundos. Y ahora, para dar un puntito más, cuando subamos un saltito. O sea, subimos con salto. Y que más, y que más. Ahí. Venga, André. Y bajamos. André, bájase culo. Hacia el culo. Con el poco culo que tengo y lo que me cuesta. Yo estoy ya a 8.000 puntuaciones por minuto, ¿eh? Se te va a poner muy fuerte. Otro ejercicio. Venga. A ver, otro. Mira, otro. Sí. Otro ejercicio. O sea, ya hemos calado un poquito las piernas, ya hemos hecho un poquito de culo. Ahora un poquito de abdominales. Six-pack. Vale. Vale, venga. Empezamos con una plancha. Ah, sí. Ese sí. Ese no se hace. Voy a bajar un poquito esto para que se vea. Una plancha. Mira, vamos con una plancha. Este va a ser bueno. Venga, venga. Ahora. Hostia. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? Que empiece a picar, ¿eh? Me quiero morir. Con los otros hemos suficiado. Plancha de codos. Vamos levantando codos y brazos. Así levantamos manos. Arriba, venga, eh. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No, no. Rodilla. A ver, rodilla ya no, ¿eh? Venga. Hostia. Rodilla derecha, rodilla no. Rodilla. ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la derecha? Así. Vale, vale. Así. Venga. No, no, no puedo. Venga, Miguel. Uff. Ahora este hay que llevar equilibrio Espera, espera Banchamos mano derecha Cierna ¿Cómo, cómo? Espera, espera Espera, espera ¿Cómo lo llevas? Bien, acercaros a las cámaras Silvia, está en forma Silvia, ven Ven, Silvia, ven Ven, que estás Que aprendiz más buena Oye, Raúl No te puedes imaginar, Silvia El palo que lleva, se ha chiflado Se ha chiflado Y es que me va bien para la cabeza Si no, igual ya Ya la habría tirado por el balcón Es que es un escape maravilloso el deporte Yo estoy mejor que cuando hemos empezado a hablar Y es que ahora incluso me apetece el sexo Sí, claro Ahora Bueno, aguanta un poquito, aguanta un poquito Silvia Que a lo mejor ahora no es el momento adecuado ¿Tú qué tal, Miguel? Miguel, tú que eres el día ¿Qué tal? Yo, ahora que estoy con los alveolos así abiertos Es cuando hay que fumar Ahora, ¿no? O beberte una cervecita bien fría Eso también viene muy bien No es el gran recuperador Eso sí Oye, nunca había pensado Que bien se está así tumbados La verdad que está mejor La verdad que sí Ese es el mejor premio Cuando se acaba, ¿verdad? Sí Eso lo dice Lola Me parece que la imagen La imagen es metafórica, compañeros Ahí es saltando Pero hemos acabado por los suelos Así está también el país Un poquito por los suelos